Con 42 kilos de cocaína, fue detenida este pasado sábado la regidora panista de Reynosa, Denise Ahumada Martínez. El arresto ocurrió en el punto de revisión de Falfurias, Texas, ubicado en la carretera 281 a 110 kilómetros al norte del río Bravo, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza le hicieron el alto para una revisión secundaria, cuando cruzaba en su vehículo, donde se le detectó la droga oculta en las puertas de la unidad. La droga estaba envuelta en papel aluminio y en compartimentos de la camioneta. La detenida dijo que pretendía llevar la droga a San Antonio, y que no era la primera vez que hacía contrabandos ilícitos de estupefacientes, reportaron medios locales. Este pasado lunes, Denise Ahumada fue presentada en una corte de McAllen donde el juez determinó que siguiera detenida, al negarle el derecho a la fianza. La detenida de 34 años de edad, llegó al cabildo de Reynosa por el Partido Verde Ecologista de México, pero posteriormente se pasó al Partido Acción Nacional. Tras darse a conocer la información, el Partido Acción Nacional de Tamaulipas se deslindó de la regidora, señalando que no forma parte de sus filas. Así presentaba el entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Luis René Cantú Galván, a Denise Ahumada, a quien le daba la bienvenida tras renunciar al Partido Verde para sumarse al Albiazul en 2021. Acción Nacional y pues es una gran noticia para el PAN aquí en Reynosa, pero sobre todo pues para llevar en conjunto este gran proyecto que al final de cuentas hacía falta más voces dentro del cabildo y contamos aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho, sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynosa. Tres horitos después, el ahora diputado local se deslindó de la regidora del municipio de Reynosa. El verde y adherirse a Acción Nacional, pues siempre hemos sido un partido de puertas abiertas, incluyente y pues una regidora. Reprobamos completamente la conducta, hay que esperar a las autoridades y respecto a lo que se determine, pues nosotros en Acción Nacional reprobamos las conductas como esa, de esta manera y pues al final de cuentas, pues que más que esperar que las autoridades hagan lo competente, me acabo de enterar en este transcurso de la mañana que salía en carretera y pues bueno, esperar que las autoridades hagan su trabajo y como siempre lo he dicho, nadie por encima de la ley. ¿Sería expulsada? No, no, nunca fue de herida, nunca fue de herida en Acción Nacional, con un acuerdo político, ella se salía del verde y ya en las siglas de Acción Nacional, los oportunidades pueden estar ahí representando en el cabildo, pues bueno, en su momento ella señaló muchas cosas al alcalde, ustedes lo deben de saber y pues bueno, al final de cuentas lo vuelvo a repetir, es una conducta que la Acción Nacional reprobamos. Oiga, diputado, lamentable, ¿no? ¿Algo para decir a alguien de que no son de vacuentes? ¿Cualquiera puede ir a un pan y sin ser investigado? No, claro que sí, al final de cuentas ahí están nuestros estatutos, pero pues este es una, como lo dije, este es un acuerdo político en el cual ella representaba a la sociedad y en ese momento, pues al final de cuentas, a nadie se le puede negar el poder querer llevar un acuerdo político en el cual la sociedad... ¿Pero sí va a repercutir, no? Claro, claro que se repercute, es una situación en la cual, vuelvo a decir, lo reprobamos. Es una situación lamentable que esperemos en las próximas horas, ven a conocer a la la milicia oficial. Oiga, diputado, ¿es su amiga, la regidora? No, no era panista en su lugar. ¿Pero, pero colaboraba con ustedes como parte de la regidora? ¿Es una dirección nacional, está? Entonces no puedes, ¿no? ¿No trabajaba con el pan? No, no, usted dice que no trabaja con el pan, es una dirección, la dirección nacional, un acuerdo político, maldóceme, no está dentro de la asignación. oiga diputado y habló con ellos ¿hace cuánto que sabía usted que andaba en esas cosas de narcotráfico llevando droga para allá? no, obviamente que no nosotros veníamos en el comité municipal ahí tuvimos la oportunidad de estar con los residuos de aquí nacional hace más de un mes era amiga suya ¿por qué se va diputado? ¿por qué se va? si no hay nadie todavía hay tiempo de charlar ¿por qué se va? ¿por qué se va diputado? no, no me voy, voy a entrar en la sesión todavía no hay nadie ¿es su amiga? charló con usted ¿sabía usted que andaba traficando drogas llevando y trayendo? no, no sabía de eso, al final de cuentas nunca lo sabía nunca tuve una plática más que lo que realmente nos importa que es la ciudad, lo que tenían que señalar que lo hicieron en su momento, no nada más ella sino los demás regidores que tenemos en acción nacional y pues bueno, al final de cuentas así era era una plática política, era una plática de poder señalar lo que estaba haciendo mal el alcalde ¿entonces solo la aceptó para aceptarla? ya había, es lo que había una nota es lo que digo, hay que esperar y bueno, que resuelva la situación las autoridades y que sea ¿usted tiene algo que ver con eso diputado? no, no usted no anda traficando drogas ni nada por el estilo todos los demás son habladas entonces, periodísticas, etcétera yo no sé qué nos puede decir que nos diga, pues obviamente yo estoy para cualquier pregunta para cualquier cuestionamiento siempre legal y todo no va a solicitar ningún amparo para alguna investigación ahorita que el panismo está muy dado a ocurrir con los jueces federales ninguno bueno, ¿y cómo califica esta situación? que se haya detenido una regidora muy probable esto mancha la imagen de su partido gracias